Hola amigos ¿Qué cree? ¿María hace caso? Mi amiga Mary Que le chocó que le diga Mary Hizo otro destrozo Iba con sus zapatitos muy cuca Con su muñito y todo Y metió la pata Y dejó cucho su zapata Entonces hay que arreglárselo a la Mary Mary, te voy a seguir diciendo Mary Fíjense lo que vamos a hacer Música 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 Mary, ya quedaron tus zapatitos Suscríbase a mi canal Besos Música Música